Vamos a ir ahora a una cápsula de los ingredientes del elote y vamos a preparar una deliciosa crema de elote con la costeña, por favor. Ahora regresamos. ¡Vamos! En nuestro país y Centroamérica se le llama elote a la mazorca o los granos de maíz. Su mejor temporada de cosecha se encuentra entre los meses de mayo hasta el mes de octubre y bien, constituyen un alimento fundamental de nuestra dieta a pesar de tener un alto nivel en grasa, ya que su nivel de fibra se compensa comparado con el resto de los cereales. Por ser de fácil digestión, resulta idóneo para consumir a cualquier hora del día y para alimentar especialmente a niños y deportistas. El maíz tiene propiedades diuréticas que si tomas sus barbas en infusión, puedes combatir la retención de líquidos, infecciones urinarias y también combatir la hinchazón. Estamos de regreso y bueno, vamos a empezar a preparar esta deliciosa receta. Es una crema de elote que está buenísima. Y bueno, chicos, ¿qué tienen que decirme? ¡Un, dos, tres! Bueno, para hacer esta receta necesitamos unas deliciosas latas de elote dorado de la costeña. Ahí estamos. Y vamos a empezar por acitronar cebolla, voy a agregar mantequilla a un recipiente, suficiente mantequilla. Vamos a agregar cebolla y la vamos a acitronar, que es un término que usamos normalmente, pero realmente vamos a saltear la cebolla. Mi olla estaba precalentada, por eso se oye así, a que la cebolla esté translúcida. Vamos a esperar que se funda muy bien la mantequilla para agregar unos chilitos verdes. Y vamos a agregar harina. ¿Para qué estoy agregando harina? Voy a agregar harina para que tenga una consistencia como de crema. La harina o la harina nos va a dar un como... Se llama roux, es una combinación de grasa y harina. Cuando se cueza la harina, vamos a ver que se empiezan a formar como un tipo de floretes. Pequeñitos, como si fuera una coliflor. ¡Qué silencio! Es el momento de agregar la leche. Y la agrego poco a poco. Integro todo perfectamente. Todo lo estoy haciendo a fuego medio. Y vamos a agregar mis dos latas de elote dorado de la costeña. No quiero dejar ni un elotito. Por supuesto que son escurridos. No importa que se vaya tantita agua. Y ya estamos listos. Así está muy bien. Así está muy bien. ¿Sabía usted que la crema de elote dorado de la costeña tiene un alto contenido en fibra, lo cual favorece la digestión del tránsito intestinal y reduce el colesterol? Es rica en vitaminas del complejo B, hierro y fósforo. Además ayuda a prevenir el cáncer gracias a su alto contenido de antioxidantes. Y bueno, vamos a seguir integrando esto. Vamos a sazonar con alta sal y pimienta. Y por supuesto, ya tenemos una lista. Tenemos plato de presentación. Y la voy a dejar cocinar aquí por aproximadamente unos 10 minutitos. Y en unos cuantos minutos le voy a agregar el epazote. Si usted gusta, si usted gusta, puede retirarle epazote justo antes de servir para que no le toque a ningún comensal ese epazote tan largo. Estamos listos. Una hojita de epazote. ¿Y qué tal nuestro platillo del día de hoy? ¿No estuvo buenísimo? Y sabe qué, si usted tiene alguna duda, puede encontrar todas las recetas y sorpresas en www.lacostena.com.mx. Y bueno, por supuesto que tenemos un gran, gran regalo. Es un regalo de La Costeña que tiene para el público de Cocinemos Juntos esta canasta repleta de productos de La Costeña. Y lo único que tienes que hacer es enviar un correo electrónico a cocinemosjuntos.com.mx con una receta de cocina utilizando por lo menos dos productos de La Costeña. Y la mejor se llevará a su hogar este magnífico regalo cortecido de La Costeña. Chicos, La Costeña, por favor.